La diosa la rompe toda y canta como los dioses la señorita Chulio. La diosa la rompe toda y canta como los dioses la señorita Chulio. La diosa la rompe toda y canta como los dioses la señorita Chulio. Sí, sí, te voy a dejar como sos la persona de la música acá. Y nosotros nadie tiene ni idea. Por más de que Pablo tiene su bandita, no tiene ni idea. No, mentira, mentira, mentira. ¿Viste cómo hablaste con el de Viru recién Mano Mano? Me dijo, ya me... ¿Viste que dijo? Me di cuenta el toque. Me di cuenta el toque por las dos preguntas que me hiciste. Y ahí Pablo estaba así, así. Se acró el pico. ¿De verdad? Dijo, con todos los enanos. Me robó el pico sport. Ahora le quiero robar la sección de música a su hermana. No robé más cosas. Algo que parezca que estudié en el conservatorio. Bueno, bienvenida, obviamente. Muchas gracias. Gracias por venir a nuestro programa. Un lujo. Y la señorita Cecilia va a arrancar con las preguntas. La número uno. Primero, saber cómo fue la experiencia en Las Vegas. Estuviste hace muy poquito. ¡Venga! ¡Venga, va a cantar a Vegas! ¿Qué fue a cantar? Estuve para Los Ángeles. Que hicimos un videoclip de un VIP. Y después fuimos a Las Vegas también unos días. ¡Fue lindo! Y fuimos a los Grammys. Me costó mucho entrar en todos los after parties. Porque todavía no cumplí 21. Así que estaba ahí que me peleaban. Me salía a la Argentina adentro. ¿Vos está aparte ahí? No podés volviar con el documento. No podés volviar. Hay que falsificarlo. ¿20 años tenés? No sabía. No cumplí 21. Falsificá. Pensá que sos una vieja vos, Antonio. No usabas de mi hermano. Una vieja chota. Al final, mirá. Bueno, ¿viste? ¿Qué tal es? No puedo creerlo. Pero lo lográs. Lo logré, lo logré. Todos los días, los tres días que estuve, logré pasar. Y era impresionante porque estabas en cualquiera de esas fiestas. Estaban los productores de todas las canciones, todos los artistas. Estabas en salsa. Estabas así. Yo miraba, la tenía a Rosalía al lado. Chicos, que se me caían lágrimas directamente por verla. Porque la amo. Estaba Carlos Vives, Maluma. Todos así cerca. No, Maluma no. Somos antimalumas. Yo me voy.